Club Mientiendo presenta Pregúntale a Arturo Hola Big Man Este, hola Iris Hola Alan Arias, hola Rudy Bertos Hola José Canepa, hola Rayman Mago Hola Guillermo Martínez, hola Mr. Fox Hola Alex Custom Alan Arias, creo que te he dicho a ti Rudy Bertos, hola Este Y ya Presente Este, León Viejo es mi padre Ah, eso explica todo Ya cama este madre aburrido Que ya ni ganas dan de venir Ay mira Nunca le voy a atinar Nunca le voy a atinar al juego que quieres Este, joder Club tu abuela Amparos wey, hola Le mando un saludo a Artemio Eh, me sonó al burro, así que saplas Hola Bart wey Ya se siente mejor Ya hoy, ya Ayer si no Ayer me sentía medio mal Hola un saludo Ah ya Se arruinó su chit Que cosa se arruinó Que bien que pude sentarme a verlo en mi sillón Con una cervecita, gracias Adiós Por eso lo amo Y los de Y los de Twitch ¿Qué? Y los de Twitch ¿De qué? Este, hola FumiBan FumiBan Usted y los gordos me ayudan mucho a llevar un día a día Ah, muy bien Big man Este, gracias Qué bueno que te sirve de algo Este Hola Daniel Cortés Que se recupe de pronto Gracias Daniel Cortés Ay, espero que este mi juego Sin problema Día once Ah, creo que iba el día once, ¿no? Ay, ya no sé Ay, con un chamaco Sí, es que ya no me acuerdo ¿Cuál es el mío? Ah, no, sí, sí era este Este Apenas hace una retro reseña Y se ofrece a no haciendo streams Ay, no Pues me enfermé Pues qué quieres Qué gordo hizo la voz de Bob Ninguno Lo hizo Carlos Castro Este No, sinche pigmín No No, no, espero que Esté tomando sopa Y hierbabuena a diario Pues ni uno Ni el otro Eh, ni uno ni otro Sigue hecho caca Sí, un poco sí No me cambió el pañal en tres días Ya se hizo la prueba del cobicho Como adulto responsable, ¿verdad? No Y mira que sí tengo pruebas caseras Que me regaló mi hermana Pero me ha dado frío La verdad me ha dado frío Este Ay, voy a estar Se ve muy complejo esto Si ya no nos quiere Dígalo No tiene que inver Este Sí te quiero El gran vaquero Tengo que agradecerle Estaba pensando Comprar pigmín 4 Pero gracias a sus estrés Mejor Me compro unas tachas O un perico Muy bien Bueno, se fue el león Póngase suéter Unas inyecciones de este palón Sopras Se escucha bien enfermo Fácil, profe Unas holes de miel Alivian muy bien la gripa Y todo Y el moquillo Ahí sí Y hasta te hacen la circuncisión ¿No? También De una vez Este Bueno, es don greñudo Puedo pasar Pasa Pasa El ex gama Este Hechos unos tecitos De Vic Que andan a saber bien ricos Del Vicman, ¿no? Unos tecitos con leche Del Vicman Saludos, Vicman Perdón Es neta A mi mamá Le hicieron bien Y al día siguiente Ya no tenía gripa Ay, sí Resulta que las Que las holes Te curan de todo, ¿no? Este Mira, allá a lo lejos Pigman salvaje ¿Los ves, capitán? ¿Olé? La verdad no Son pigman amarillos Ya los viste La otra vez Que caíste En este planeta ¿Verdad? Sería muy útil Que se acordaran De ti Como los rojos Sí, muy útil ¿Qué es el menor Tortura jugar Pigman O ver jugar Pigman Yo creo que ver Jugar pigman ¿No? Uy, uy Llévenlo al baile Pues no vi Uy, uy Ah, que muy frío Don, ¿y si fue a trabajar? ¿O se quedó acostadito En camatón? No, si fue a trabajar Imagínate Acabo de regresar De vacaciones Y Oye, este Quiero pedir Incapacidad Porque me dio gripa Este, bueno Son yo Llegué Estaba viendo el video De una serpiente Que construyeron Que construyeron Patas Así como un Leg snake O serpiente patudona Me parece Una pérdida de tiempo Si la serpiente Ya se sabe mover En el piso Mándome una bendición Te bendigo No te entendí Como que nada Pero te bendigo No importa ¿A poco ya acabó El home office? Eh, no No, todavía estoy En home office Yo creo que ya pronto Nos lo van a quitar Están Están como que amenazando Que ya no lo quieren quitar Pero todavía seguimos Con Con eso No me va en contra Pero la revista Club Nintendo Decía que Pikmin Está bien chido Y usted sabe bien Que la revista Club Nintendo Nunca se equivoca Eh, uy Se equivoca un montón De veces Hay una Hay un ejemplar Este Del Cho chinkai Cho Eh, o sea Que era como El CES O bueno O el E3 De Pero en Japón ¿No? Que fueron allá Y Y Ah, y vimos el juego De quien sabe que Y el quien sabe que Y el quien sabe que Y así en la última página En el último cuadrito De abajo Así Ah, y Nintendo Va a lanzar unos Unos Un juego que se llama Pocket Monster Uno Que es versión Que era Verde y roja Porque Porque ya era El japonés Panic Este La verdad es que Lo vimos así Muy sin chiste Y no nos interesó mucho Así decía Así hablaba del Pokémon En ese momento Y bueno No tengo que decirles Pues que es el Pokémon ¿No? Trinchic Fabrica Sardinero Buenas noches Don Kanguro Con el botón menos Cambia el personaje Y Luis Y así puede Abarcar más terreno Y se puede divertir De lo lindo El clean bebé Don mijo sabroso ¿Cómo se encuentra en la gripa? ¿Ya va a salir la gripa fea? Pues ya voy en la segunda gripa Así ya estaba saliendo De la primera Y ándale ¿Qué dijiste? ¿Ya se acabó? Pues no Mira Salud Mi estimado pelón Pansalegre ¿Cómo ha estado De su segunda gripa? Pues creo que ya hoy mejor Este En mi trabajo Piden a huevo Recetas del IMSS Para justificar Falta Prefiero ir enfermo Al trabajo Que ir al IMSS aburrido Ah pues Yo también Yo no recuerdo Haber faltado Por Por gripa Por gripa Nunca Nunca Y he ido así Fatal Así de que me estoy muriendo Así de Ay me quiero morir Si no supiera Que es gripa Que me operen La única vez Que sí pedí vacaciones Fue porque Traía una trinche Infección Así que Estaba guacareando Y con chorrillo Todos los días Pero Pero pues Y es que Ay Y era De que no te puedes Despegar de la taza ¿No? Entonces Ven para acá ¿Ya hizo una Pinche prueba de COVID? No No Fíjate A ver Mejor subimos Unos cuantos Este Aprovecho A los que estén cenando Ay perdón Aprende el botón Menos Apúntale Apúntale Bien Sí Lo que pasa es que Estaba quitando Monos Porque Si no No los puedo sacar Mira Ándale Ya van a quitar El home office Pero la pandemia sigue La OMS sigue en alerta No sé Pues mira Ahí en la oficina Están Remodeladas Haciendo remodelaciones Así Severas No Que miren Que está bien bonito Está bien padre Güey Este Ahí cuando quieran Venir Este Van a ver Que va Está bien Bien coqueto Todo Que no sé qué Y pues es como Que en plan Con maña O sea Para que están Remodelando Oficinas Que nadie Está usando Pues porque Al rato Te van a Hacerlas usar Este Se enferma Doble Por avaro Ándele Gástele En medicamentos Y si le pagan Gastos Médicos Súfrale Eso No se lo quiten Gracias Yo también Te quiero Perdónenle Para que no Se enferme Donaturo Recúpese Pronto Yo mañana Me voy a hacer La prueba Del covicho Porque me van A hacer unos estudios Y me piden La prueba Si no No me los hacen Anímese Ya después De tantas Que me ha hecho Ya no siento Tan feo Tengo Unas caseras Ahí Pero me ha dado Miedo Digo Ay no Así de que Saca positivo No gracias Pero bueno No se siente Más que Es gripa ¿No? Don Pitodo Sigue enfermito Chinguese Unos caballitos De tequila Guacala Uno en la mañana Uno en la tarde Y tres en la noche Y antes de Ese consejo Te doy Porque El doctor Pinchiz Miao soy Este O porque ya Quebraron Y otra empresa Ya compró el changar O no creo No bueno Espero que no Que esta prueba Está inamiserables Y horribles Insectos Repugnantes Insectos Infectos Hágame Pero la prueba De la Mera Sí 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 Nada como un día más De Pikmin Diversión Sí Qué emocioné estoy Oh sí Gracias Es clean bebé Este Me puedo dormir con usted No No Ah Ah chinga Están los dos manos Aquí mira ¿Y por qué no te trajiste Tus Pikmin Digo Si se puede saber Y ya Ibas a venirte tú ¿Por qué no te trajiste Al otro Pikmin Güey A los rojos ¿Cómo está mi Donde es Cuando se avienta El chitamen Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi Oikale Panic Hay a muerte Este es un sabroso Dice el yo-yo que ya no Lo quiere por culero Ah, pues ni mira, ni modo Y ya le dije a yo Le dije que le reembolso lo que pago Y que me mande un DM De Twitter Con una cuenta clave Y le reembolso lo que pago Ya, está en sus manos Yo estoy en toda la disposición De todos modos, mira, el fofocho lo hubiera cancelado igual O sea, el fofocho Igual en algún momento Lo hubiera mandado a la chiflada Igual, igualito O sea, si lo hubiera pagado yo Hubiera llegado al punto En el que me hubiera fastidiado y lo hubiera mandado al choro Entonces, este Pues lo más es que Es que me diga Donde le deposito y con todo gusto Este, eso que dice me recuerda Ojalá nunca juegue Pokémon en stream Si el chat era imamable Con el maletín de R4 Será horrendo con Pokémon Porque los pokegenios Si abundamos mucho Personas enojadas con el don Yo El mam Cahuitl No, Cahuitl ya apareció Ahí dejó un mensaje en la reseña esa de Batman Ahí dejó un mensaje La brujita Bobabó ¿Quién es la brujita Bobabó? El Waffle José Canepa El abrónimo Sibiwin No, ahí te faltan Pero ahorita no me acuerdo de ninguno José Canepa se suscribió Otro mesacito más Siendo super explotado No, pero bueno A pesar de todo Lo jamo Mi gordito Que se mejore pronto Y que chifle A su fruta Mauser El Elon Musk Rudibertos Si está bien su archivo De guardado esta vez O está jugando A las mismas áreas siempre Y entramos en un bucle infinito Porque Hasta que llegue A millones de stream De Pikmin Eso sí Sería del diablo Según yo Sí es Yo también estoy enojado Con el don Ah, el verón va a quedar También está enojado Este Usted cancela Serías de juegos Cuando se pone bueno Como serías de Disney Antes de la tercera temporada Ah Nah Nah El El Fanon 8 Nunca estuvo bueno Nunca Nunca Estuvo bueno O sea La verdad es que yo pensé Que iba A tener otra apreciación De él Y no Al contrario Este Se me hizo todavía peor Yo no estoy enojado Con usted Porque no me deja culiar Eh Ya acaba esta chida Ojo No estoy diciendo Que lo quite Sino que lo acabe Ah Pues en eso Andamos Creo Ay ya Hombre Muchos monos Como friegan De verdad Ay ya Como friegan Oye Si traigo Todos mis bichos Por cierto Porque yo ni sé A mi hay un jitomate ¿Por qué no lo había visto? Eh La neta He de reconocer Que Este Haciendo stream En las condiciones Tan deplorables Y deleznables En las que se encuentra Y además Con grip Sabía que ibas Sabía que ibas A terminar Con eso Lo te quiero Mucho Gordo Saques el pie Sabía que terminarías Con eso Don papu Papu A su hijo El huracán Venus Nunca le pegó Cuando era chiquito O por qué le salió Tan desmadroso Ahí salen arañas Don canguro Pero mira Pero mira Hay un jitomate Hay un jitomate Ay Galspanic Pero pues yo más bien Digo que es fruta Los jitomates son fruta 25 pesos De Martín Vasquez Si yo se fuera un pigmín ¿De qué color sería? Ay No sé Azul chiclemino Este Con esa pena Aparece fraile El fraile Toc Andale Llévate la hojita Color Caca Con Cuanto Cuando colab Con Dinocop Fíjate que Dinocop Dado que El éxito que tuvo El top 10 De super nintendo Que hicimos Yo le dije Oye Por qué no hacemos Un top 10 Del NES Le hicimos El super NES Por qué no hacemos Un top 10 Del NES Y Ay no Yo estoy muy ocupado Que la chiflada Que no sé Que la wea Que Que Careverga Eso Cómo habla el wey Y Pues no De ahí ya no pasó No pasó de ahí Entonces Pim 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 Este Se ve bien chingón Con esa barba De la meraneta Todo Facherito Es que la verdad Me he sentido mal Me ha valido Madre todo Al menos Hoy si me bañé Ay no Pepe No puedo subir Es que quiero ir Por los otros No puedo subir A ver Díganme ¿Me puedo subirme A la superficie Con esta chunche O tengo que ir Hasta no sé Donde chiflados Para poder subir El Inegi Confirma Que el 100% De los entrevistados Que tenían Una puerta Madreada Viven En miseria Total Mira ahorita Ya no está Toda caída Yo puedo Ser el top 10 Con usted Es más Si quiere Hacemos un trío No Martin Vázquez A ver Martin Vázquez En vez de estar Haciendo chistes Mejor dime ¿Puedo subir O no? Porque Estos trinches Me traje Bien poquitos El clean bebé A mi se me hace Que de tanto Jugar pigmin Lo enfermo Trinche pigmin Es del diablo Es que traigo Bien poquitos Y no No me van a ajustar Para llevarme Jitomate Se parece Al de Toy Story Con ese look Usted se baña Todos los días Si Hasta que encuentre Un geyser Y ahí es Hasta el nivel final Nomás son 5 niveles Uhhh Que loca Ah y eres Bien inteligente Arturo Cómo no Tenías que Meterte Con 5 Güeyes A ver Bueno Pues a ver ¿Cuántos necesitas Para llevártelos? Ah no Pues no Ni de chiste Ni de chiste A ver Martín también Estará en la lista De los encabronados Cuando Es cuestión Del tiempo Yo nomás Digo Ay esperemos Que no Porque si le tengo Que reembolsar A Martín Vázquez Pues si tengo Que vender Un riñón Ay el mercado Negro Se metió Con 5 Güeyes Cochina No se culpe Por el mal diseño De esta mugre Si está Endejo Pero esta vez No fue su culpa Ay este tampoco Lo voy a poder Destruir con estos Uy no Un taino de araña Cuá Cuácuácuácuá Cuácuácuá Y con eso Se sale en automático De la cueva Mejor si reinicio ¿No? Porque no Me voy a tragar Aquí medio stream Nomás queriendo salir De la superficie Mover Continuar Abandonar Y escapar Quieres abandonar Los tesoros Y escapar Si Juegazo Este Imagina que Está todo Puteado por la gripa Y tener que jugar Esta chit No mames Usted tiene más pelo Que el Clint Banner Este Buenas noches Hola José el matador O si Pues que más ¿A qué saben los mocos Cuando es que se tragan Nada Nada Este La manera de salir De esta Picketley Power Del juego Deja el botón Deje Y acto Seguido Quita esta chit Y ponga el Mario Run A ver A ver Bueno Nomás Están poquitos Este El Orina Sentado A mí no me consta La última La última vez Que yo lo vi Estaba parado Y el Pseguín También Otra vez Sí No mames Se ve bien puteado Hasta Como cansado Ya no vi Y se me fue Póngase sus lentes Se ve como Levy Diga Digo Con eso de que Está igual de pelón También No El güey está Más pelón Que yo Creo O sea El cabrón Está ya Bien pelón Por eso Siempre que no sale Como el nerd Sale con su gorrita ¿A qué huele Cuando usted No se baña Huelo a puras rosas 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 Amor de hombre ¿Dónde están bichos? ¿Qué hacen? Vengan Este gadón Si vio la película Que le dije La del menú Por Star Plus No Ahorita estoy viendo La del Orville Esa es la que tiene Que sale el de Family Guy El primer capítulo Se me hizo buenón Pero nada más He visto el primer capítulo No he visto lo demás Este otra vez Este juego Sí Sí Fíjate Va a tardar Unos Diez streams A este paso Bebé Bebé Este Doña Llegué Los taquera Le cuento Que si Oiga El panic De aquí a allá Pues mira No No me atrapó Esa serie La verdad Le di la oportunidad Civic Dos capítulos No, no me atrapó No, no me atrapó Y no era por Lo que mucha gente Oye Es que es Wow Que nada Nada que ver Simplemente No, no me atrapó Me aburrió Ah, no me atrapó Trinches Bichos Déjenme En paz Ah, no Ya le estoy Aventando Bichos A los que ya están Muertos Cómo soy Estúpido Mira Ahí está Ahí está Tomate Ya Este Ya había avatar No No, no No me interesa Lo agarró Ensalada Quack Este Es muy guack Pero sí Pero es genial Ya mejor eres el dinero Martin Mufflice Eh Está enfermo Oiga Sí Sí Todavía Este A huevo Nunca me canso De tanto Pikmin Ah, sí Pikmin Tracatralas Tracatralas Quien sabe Que es eso Nombre Gachito de amar Ah Ok Bueno No sé No sé Quién bautizó Estas cosas Con esos nombres Pero yo no fui Má ¿Soy muy lorrada? Eh Yo tengo un cachito de amar Cachito de hombre Este Es un ensalado Ultraderechista Como adulto Responsable Y trabajador Temeroso De la vida Y de la ley De Dios ¿Ya fue a hacerse Una prueba Del cobichón? No No Y no la bajas Eh Me da frío Se me frunce Y qué pedo Perita Pirateadísimo De polo polo A ver Ya échense Los pinches Esos conejitos Este Pikmin Tracatelas Este Usted Que no se piratea De polo polo Ah Pues es que Bueno La universidad Lo vi Pero lo que fue En la época De la fucking cock Uff Me traía Sus trinchichitos De memoria Del polo poliux De memoria Este Venga Para mi cepillo Y si mejor hablamos Del séptimo arte Como todos Unos Cinéfilus Así bien Mimadores La del menú Es película Y trata De que Lord Bornemort Le sirve comida A Naty Lord Joy Está chida No se va a arrepentir Ok Gracias mi don Este Ja 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 No mames Don tanto Que nos dice A nosotros No que háganse Su prueba Pónganse Yo les he dicho Que se vacunen Que usen cubrebocas Se vacunen Que no salgan Eso era lo que yo decía Yo de la prueba No dije nada Hay dispensa Mejor que cuadrado Pero de eso No dije nada Y vacunadito estoy Y usaba Mi cubrebocas Estoy el uso Por donde cojo Un taxi Por el Mofle Pues háganse La prueba Del cobicho Pues háganse La prueba Ay si Ahorita No la voy a hacer Y ya me perdí Me parece un niño chiquito Que no se quiere sacar Un diente Ay ya me perdí Ay si te hagas una prueba Por favor Lo te quiero mucho Y no quiero que le pase Nada malo Ándeles pues Ahí tengo unas Pruebas caseras Que me dio mi hermana Que trajo el gabacho Porque ves que Los trinches gabachos En todo piensan Ahí mañana me hago Este polo polo Vengo por mi cepillo Cualquier güey enojado Con el pilón Venga por mi dinero Me encanta la reseña En Batman Man ¿Cuál será la próxima Video reseña? ¿A cuál será la De Peppa Pig? Eso es fácil de hacer Porque está cortito El juego Como mi pipí No, no es cierto No está tan cortito Digamos que la próxima Reseña es de un juego Con el cual Podría decir Que termine una serie O sea Reseñé varios juegos De una misma serie Y me faltaba uno Por reseña Bueno ya con ese Completo Esa No les voy a decir Cuáles Este Hágarse la prueba De COVID En un test online Híjole A ver aquí Cómo le hacemos Me acerco La trinche rana Hola rana Uy sí Ahí viene Ahí viene La rana Ahí viene La rana Y ahí te van Los trinches Pignin gordos Güey Ándele Este El de KC3 Ah Creí que nunca Volverías a tocar Pikminmin Normalmente estaba 7 Y van 122 Bueno según eso ¿Por qué se viene Otra rosaña Juegos que nunca salieron De Japón Estos me he hecho Esos rosaños No No, no es eso No es eso Es una que Pari chayotes Para Para poder terminar El juego Pero si lo acabé Como Dios Mane No, así en chinga Mira nada más En chinga Este sí De KC3 Changos de plástico No, no es No les voy a decir Cuáles Porque se pueden decir Ah ya es tal No, es tal No, es tal No Y van a terminar Adivinando Entonces pues no No les voy a decir No hay nada Güey No estafaron No hay nada Y aún no No entiendes Los controles Sí, ya Ya los entiendo Creo Yo No Yo quería los blancos Nomás Échamelos en la cara Hombre A ver Ahí van Nomás los blancos Hágale Como los pigmin Si le dono Y me hace Una chaqueta No Una reseña De Trener Fantasy No No me donen Para hacer las reseñas De nada No No, no No me hagan quedar mal La verdad O sea Lo de los gameplays Pues de X Pues finalmente Tengo que Jugar un juego Así que da igual Si es Contra 3 O es pigmin 2 No, pero Este Pero las reseñas Pues sí, no No, no me puedo comprometer A hacer reseñas La verdad Ay, míralas Ay, no ¿Para qué les estoy quitando? Papi, papi, papi Papi, papi Papi, papi Pinche raro Ay A ver Vamos por aquel, güey Ándale, mira Aquí estoy Aquí ando Aquí ando Aquí ando Mira Pinche cabezón Para tu plato Es más, mira Te golpea, güey Culero Ándale Pinche sapo Ay, güey Ándale Ándale ¿Usted cuántos más, güey? Ándale Ay, le doy tus Muchas cachetas Ay, güey No te voltees Ay, fuck O sea, fuerzan Sí, vemos que le da igual si tiene que jugar Pikmin 2 como ignorar este sopor Oigan, si alguien le paga 5,000 por terminar ¿Qué? ¿Por terminar el fofocho lo haría? Supongo que sí Hola, natural revolucionado Ay, mira, está el caguitl Para quien diga que ya no viene Mira, ahí está el güey ¿Qué tal va su año? Chida la reseña de Botman Sus reseñas son como perlas Difíciles de conseguir Pero muy valiosas Ahí está, caguitl Todo el mundo me preguntaba por ti Y yo Ay, güey, ¿por qué lo bloqueaste? No, no lo bloqueaste Oigan, natural Cuando termines de pagar casa ¿Va a ser fiesta? Ay, no sé Pues puedo todavía tener casa para entonces Ando triste Porque en abril toca hacer Inventario en la tienda de trabajo Y probablemente caiga en la semana Cuando se estrene la peli de Super Mario Y en las últimas semanas del inventario Es cuando se Se cancelan los descansos Ay, Gals Panic Está mal Está mal Pero pues así luego se pone la chamba horrible Gracias por tu suscripción, Choconostre Pues ojalá pues te tengas un escapito un sábado, ¿no? O un sábado con banda Eh, ¿qué hubo, mi don? Ya llegué, écheme su bendición Que ya regreso a la escuela el lunes Ay, muy bien, Choconostre Te bendigo, Chilino En un juego de celular Hay un señor que se parece mucho a usted Incluso se llama Calvillo Solo porque tiene bigote Uy Ah, mira Tiene dos ojos y respira, ¿no? Por eso Por eso se parece tanto a mí Se parece tanto a mí Este, Choconostre se suscrito a nivel 1 Sus suscripciones de 8 meses ¿Y qué dije? Ay, no sé qué dije Perdón si me equivoqué ¿Cómo le haremos pa' pasar? Porque sí tenemos que pasar todos Porque estos güeyes Pinche sapo es, ¿eh? A ver, pues así en chinga, ¿no? A ver, a ver, a ver Ay, me mató un montón Ay, bueno, ya ni modo ¿O qué pasó? Pinche sapo Galán simpático Riddlecrown Cola Una cochilata de pop Hágale rey A ver, hágale Luego llego y me encuentro Con su sabrosura pidiendo que se los echen La cara, póngase Todavía no terminamos De expiar nuestros pecados Hasta después de que inició a hacer directos ayer 20 güeyes en Twitch Y 7 en Youtube O sea que es una teta en vivo Para Para ver si se anima Ay bueno, pues ¿Qué puedo hacer? Ay no, ¿dónde van? Échense los trinches arañas Ay güey Me lo están quemando mis trinches Pikminmin Este, alarma, los pikmin sufren Si soplas tu silbato con B Quizás puedas ayudarlos Pepe, 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 pepe Pues que, 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 que había aquí que me prendió Más caliente que el sol Este, supleme el pito Supleme el pito Así bien, 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 bien fino Bien fino el chavo Se ha puesto pedo con frutis Ah, chinga Pues solo que le pongas vodka tú Si le pones vodka al frutis Pues se le bien chinga, ¿no? Porque te hinche vodka como 40% de alcohol Usted me prende más que el sol Es que hay una canción, la de Matando Cabos Que se llama Más Caliente que el Sol Baby, baby Yo estaré siempre con usted Aunque sea el fin del mundo Eso decía mam y ya no viene Saludos al mam Donde quiera que esté Yo me pongo pedo con su sabrosura Ay, todavía hay más porquerías A ver Bueno, hay una araña, mira Hay una pinche araña No se ven a quemar, güeyes No se ven a quemar, güeyes Déjame te digo Ay, mira Se echan a las Estas Las lumbreritas Estos Mira Tan bárbaros estos Ah, bueno Pues entonces Ve y ayúdale Pues Este grande el mam Mencionó la película de Matando Cabos Y me recuerda Talaudio Talancón Ay, qué rica se ve en esa peli ¿Sabes en cuál se ve bien guapa? Pero guapa de a madre En la de Matando Cabos 2 Es que Matando Cabos 1 Bueno, cuando fue digamos Su época dorada O sea que Que salían todas las películas Esa mona Espérenme Ahí les ven los mocos Decía Cuando estaba en su época Dorada de esa actriz Pues estaba monona Pero nada más O sea, no Nada del otro mundo A mi parecer ¿No? ¿Qué tendría ahí en esa época? Pues yo creo que tendría unos 20 años ¿No? Casi 30 Bueno 20 y tantos años En la de Matando Cabos 2 Que es Pues casi 20 años después Sale a la clave de Talancón Pues 20 años después Y se ve mucho más guapa O sea, envejeció muy bien esa mujer Se ve mucho mejor Es como esta Mónica Bellucci No sé si se han topado con Fotos de ella Cuando tenía como 20 años Y pues está mona Pero ahorita Pues está mucho mejor ¿No? Este, ¿de qué hago? Hablan la waffle Ay, no tengo idea Don sacadas Uno de los mocos en vivo Con razón Regresa el cahuitl Baby, baby Este, está mejor Lo famosísimo Es que toda Elena Me la pone bien tosca ¿Qué? ¿Cuánta? Ah, ya El lápiz labial Andele Y ahora ya Nos vemos estos Este ¿Cómo dio la derrota Del Liverpool Por 2-5 Contra el Madrid Uy, me vale madre ¿Cómo es un moco en vivo? Ah, guacala Goloso Tenía el papel cerca Porque se la estaba ¿Eh? No, es que pues Leda Moliniu Ya llegué Pero ahorita regreso Voy rumbo a mi trabajo Lo quiero mucho Gracias Leda Moliniu Yo te digo Siempre femenino Pero no sé si eres Hombre o mujer Leda Moliniu Porque me suena Nombre de mujer Pero no sé Qué se hace Ay, mira Aquí hay más porquería Vamos a sacar Más porquerías Hable caso Cawitl Hace el esfuerzo De venir Y ni lo pela Luego ¿Por qué se enojan Con usted? ¿Qué dijo el Cawitl? ¿Qué dijo el Cawitl? ¿Qué dijo? Ay, goloso Tenía el papel cerca Porque se la estaba Y ya casi se acabó El papel Acuérdese de usar crema Ay, qué rico Cawitl Cawitl Es un marrano Ahí les ando haciendo caso A ustedes De que le haga caso Al Cawitl Los de creas Cawitl También te quiero Enigmática Paradoja Pues un patito Soy hombre Ja, ja, ja Es mi nombre femenino Pero mi madre Por sus bruñidos huevos Decidió que me llamara Como ella quería Neta Ah, bueno Entonces ya Salí de esa duda Este Yo soy mujer No, no es cierto Rinches, bro Es imposible enojarse Con este puerco sabroso Para darle carne Digo Para las carnitas A ver Pues creo que aquí Ya no hay más Vámonos A ver, bueno Por acá Y Pedazo negro Pero no No parece haber Nada más Vámonos Rinches, booty Oigan Panic ¿Qué es este? Mr. Rivers Se suscribió Gracias Mr. Rivers Que me lo me dio Amable eres Yo soy mujer Regálenme Regálenme Hola Don Big Min ¿Cómo dice que le va? Hola Judal ¿Cómo hace un moco? Ah, ¿por qué? No, guacala Guacala, guacala, guacala Yo de niño no me comía los mocos De niño me comía la cerilla Así Guacala Yo me acuerdo que una vez Le platiqué a eso A una muchacha De un trabajo Y me dice Guacala, qué cochinada Y le digo Tú cuando eras niña No haces cochinadas Ay, no, pues sí O resulta que nomás yo, ¿no? Este Me puede recomendar una pecula Para poder decir Con mi sirri Joder Si es cine El bueno, el malo Y el feo Y no es así de que Ay, ni la has visto, güey Nomás porque todo mundo No, yo la vi La doña una vez Todavía éramos novios La compró En DVD Y yo nunca la había visto Y ya la vi Y dije No, pues sí, está bien chida Ah, cachado Artito Junior Comen No No Este Hola, don Saludos El don Espanta viejas Quiero seguir bajando Pues sí Viejo loco Ahora no puedo dejar de decir Los taquera Los taquera Este, ya 30 meses suscritos No consecutivos Gracias, Mr. Rivers Este, que técnicas de apareamiento Tan raras tiene Sí, tenía como Tres, cuatro años Cuando va a ser el stream Que dejé a José Canepa Comerse algo a gusto Sin que usted diga una porquería Nunca Nunca Dejera Dejera este Alfred Hoy voy a patar Así Peticada de ojos Y patar los huevos Este, guácala Donde estoy cenando Bueno, te puedo decir Que sabe saladita No te puedo Te puedo decir Para que no lo No lo intentes tú Provechito Perdón Ay, güey Estos que lanzan Electricidad Cuando tú me miras Este tiene Play 5 No Ni lo tendré Sabe entre amarga Y salada Depende del clima A mí me salió salada Pues me acuerdo Ya tenía memoria A largo plazo Cuando guste Cuando le dé Cuando Empezar Siendo bueno Seguir dándole como Si fuera malo Y dejarlo todo No, cagüito No, mime No, desde que entré a trabajar Ya subí 5 kilos Y apenas voy una semana ¿Qué me recomienda? A entrar A trabajar A ¿Cómo se llama? A A Marinela ¿No? O a Bimbo Fíjate que yo estoy a dieta Se supone Electricidad Ahora, güeyes No me quitas a mis bichos Ándale Eso le pasa por montonero A ver, no se lo lleven Porque Nos pueden atacar Aquellos Ah, ferrado Este, güey Que no Uy, ¿tú dónde saliste, güey? Pues no sé Pero tú también Ya Ándale Arduito Andaba de encimoso Cuando usted y su esposa Quitan de tomar fotos En la vida A veces Pues bueno No le entiendo Ni pito a este juego Yo sí Mientras no venía Le escribía por Instagram Y siempre me dejó en visto Hasta cuando lo felicito En su cumple Ya les he dicho Que no me escriban en Instagram Yo no uso el Instagram Las veces que llego a poner algo Es porque pongo Fanarts Y son los mismos fanarts Que pongo en la página De Facebook No me escriban en Instagram Al rato Ay, llené un mensajito De Steam Te mandé No sé qué Pues sí, güey Ay, nunca lo voy a leer Este, si quieren mandarme cosas Por Twitter Bueno, por DM de Twitter Por correo Y ya Ahí seguro sí los lee No nos habla Porque es un cobarde Es un cobarde Háblenle al Jauluzla Para que me diga Eres un cobarde Salud, Jauluzla No requiere que estés Dígate Otihuacán Pero como si dijera ¿Totihuacán? No, es que no me sale la voz Ahorita no me sale la voz Ni de chiste me sale Ay, güey A ver Ahorita no me sale la voz Ándele A ver No que no Mucho montonero A ver A ver Que hay por acá Están esas cochinillas Que vintan Electricidad Cuando tú me miras Y me fascina A ver Este Habla bien profundo Y bien ronco Hasta habla como Hombres Ya va a pagar su Twitter blue No voy a decir Que nunca lo voy a pagar Porque Ahí en eso Del Twitter blue La doña Pone lo del Amazon Y sale un poco De dinero de ahí Casi nada Pero sale Pero lo que es En noviembre y diciembre Si se pone pesado Entonces Si las tarugas Que están viendo El hilo en mosca Empiezan a afectarme Por ese lado Probablemente Se cagaría el Twitter blue Por noviembre y diciembre Y luego ya lo cancelo Don pambazo ¿Qué piensa jugar después? Ay, no me acuerdo ¿Cuál sigue? El Mario Sunshine ¿No? Estoy de acuerdo Con el Venus Cuando está enfermo Se le quita Su voz de baboso Y ahora sí Habla como hombre Chuchín 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 Jesúsín Ándele wey Es un fama Vamos como el otro Trinche cochinilla Trinche cochinilla Ahora sí Vamos a llevar Todos los cadáveres Todos los cadáveres Ay, chuchín Chuchín Ya te volviste a prender La cara con gasolina Yo tengo un jarabe Que no le cura La gripa Pero levanto un mir No, gracias Taccato Los taquera Sí, ya te leí Taccato Te ha quedado No, gracias Te agradezco Pero no A ver, ¿qué más hay? ¿Hay algún otro cadáver Por ahí Que me falta Por agarrar Pues creo que no Sí Pero por aquí Algo está pitando Entonces Tiene que haber Algo por aquí La chinga Oiga ¿Qué le hizo Al chato santos Que ya no viene Nada No sé ¿Qué habrá sido De él? Este Hola, son nuevos Saques una chicha Todo el mundo quiere Que me haces una chicha Como si estuvieran Muy buenas No le sale A ver Abre la boca Para Que se la Ay Digo No caguitlo Antes de que se Este El clean bebé Ya rap Se anda bien Griñudo Es que de hecho No era mi plan Que me crecía el pelo Pues me lo dejé crecer Para las reseñas Y luego ya se me olvidó Me enfermé Y me valió madre Dije Ay no Me siento mal Me siento mal Y me valió madre Y ya Ahorita ya como que Rasurarme Con la rasuradora Hasta acá Pero pues eso Fue lo que pasó Basically Este Este Está bien buenote Y entonces Este Te deseo suerte De cinco años Gracias Joaquín Oces Dos Ávila Alonso A ver ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Porque no hemos Estoy dando Ah mira Aquí hay más bichos Estos Ya nada Pero de una vez También era más Vándales Este Se ve bien Con su pelo Y su barba No haga caso A los haters No No hay haters De hecho Lo del pelo Es más que nada Por Economizar Por ahorrar En que Peluquero A ver Algo así Algo así Este Este El rap Se andan bien Enreñido Ay mira Aquí ¿Ese Para qué es? Para los Ay wey ¿De qué me aventó? Rojos Pues yo no necesitaba Rojos Bueno Ya que Bueno Los peores Nada Supongo Usted usa Máquina Para raparse El rastrillo Y Estuve un tiempo Haciéndolo Con rastrillo Y es bien Cansado Bien tardado Y bien Fastidioso Entonces Uso La rasuradora Para la barba La uso Para la cabeza Este Yo me voy a dormir Mi querido Don Arturo Mañana Hay que madrugar Para mover a México Desde temprano Pues sí Y usted ¿Por qué cree que El trinche guas Ya no viene ¿Quién es el guas? El trinche es Trinche es guau ¿O cuál? ¿Será porque usted Dijo que odiaba Los que se aguantan más Afterlife Y si es así Si es así La lista va en aumento Oye Ni sé Ja 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 Solo a usted Se le ocurre Reparse con rastrillo Pues sí La verdad sí No es bien tardado Bien fastidioso Bien 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 Fastidioso O sea No poquito Y bien cansado Este ¿Quién es su viewers más? Ay pues Ahorita 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 No me acuerdo De hace Seis años Pero Ahorita el pinche José Canepas Siempre está aquí Si le dan 500 pesos En Patreon Por mes Pues tenía una foto Cada mes Posando con un personaje De Jojos Con su uniforme De las videos reseñas Ay no sé No sé ni que sea Jojos No sé ni que sea Jojos Creo que es una serie De televisión ¿No? Pero Pero Pues no sé Ah mira Ahí está Algo Cuá 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 Pero ya ¿Qué está este güey? Ándale güey A todos Denle No mames Don canguro ¿Cómo le hizo Para tener una barba? Así que envidia ¿Cuál barba? Si nomás no me ha rasurado Y ya No me ha rasurado O sea Estoy en esa época Que te sientes mal Y reina en ti El valemadrismo Jojo Jorge Falcón ¿Cómo mandó a la ñonga Al Venus Ese güey Está aquí Desde que prácticamente Creó el canal Pero no viene siempre No viene siempre El huracán Venus A ver ya Volteate güey Jojo Esa es una serie Sobre un güey Que lo quiere mafar Por deberle lana Pues alguna vez Escuché un podcast De DinoCop Donde hablaba De esa cosa Pero pues Nunca le he prestado Interés Honestamente Nunca me he puesto A buscar A ver ¿Qué es Jojo? Gogle ¿Qué es Jojo? Alexa ¿Qué es Jojo? Y me dice Es una cosa De madera Con una cuerda En medio Que sube y baja Y que sube y baja Ah mira Este Jojo Es una serie pedorra Que solo es famosa Por memes Y nada más Habrá cualquier Diferido De su canal Ahí va a ver Al Venus Estamos castrando Como siempre Ah ok Bueno entonces El huracán Venus Pues Es el más fiel A ver Ahora si Ahora si Vamos por Trinche Sunlock Este Deja salir A su hijo El Venus A jugar Los Nintendos A mi cantón Si Yo siempre he estado Desde que empezó A los en vivo Y no tenía trabajo Hasta ahora Patreon Un buen rato Hace años Bueno todos son Para que no se sienta nadie Perdón 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 No se sienta nadie Este Jojo Sata Son unos tipos Bien mimados Que andan peleándose Entre sí Con poderosas Y colorinas Coreografías Y espíritus Locochones La verdad No se pierde nada Ah bueno Nombre Medidor de Impulsividad ¿Por qué le ponen Esos nombres? Este Si Todos somos Super Entonces nadie Lo es Ya mejor Digo ¿Quién lo que hay? ¿Quién lo que hay? No Se está diciendo Infieles Me voy a desuscribir Wee Wee Según eso Todavía hay algo aquí Porque no se ha apagado El Finchi Radarcito Ese Entonces Guau 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 Uy Pues yo recorrí Todo Y no No salió nada Nomás Encontré Esto Y aquí Como que no Encontraron Nada Van a tardar Años En Desenterrar Porque son Extraterrestres Y por eso Usan nombres Bien maduros Para las cosas No les haga caso Al Waffle Tiene un síndrome Este No mami El Venus Se acaba de Suscribir Ahí va otro Más A la lista Negra Piojos Con agua Dios 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 Tiene un síndrome Con agua Ay que rico La azarica Yoyos Le va a gustar Son güeyes Así bien sabrosos Como usted Ay que rico Ya Todavía no Güeyes Ándale Llévenselo Llévenlo Al baile Este Lentejas Con azúcar Don Fapello ¿Cuál es su Crush Más fuerte Actualmente No Ninguno Ninguno ¿Para cuándo va a jugar Red Dead Redemption 2? No sé Este Martín Vázquez Me dejó a tarea Como para un año Por lo menos Por lo menos Almeja Memorable Number one No sé Ok Pues ahora sí Creo que ya no hay nada ¿Verdad? Sí ya no hay nada Ya no hay nada Papu Ya nos podemos ir A uno De su vida Vale El salario mínimo De un mes A un año De su vida Oiga don ¿Es cierto que usted Nació viejo Y se va siendo joven Con el tiempo? No creo Eh ¡Adiven! Ahí dispensa No me sale la voz Es que no Puedo Hablar No Puedo Hablar Ándale Vámonos Este ¿Se siente mal? No Pues más bien No me sale Ayer sí me sentía mal Eh Don Tengo una tría De ¿Por qué algunos Dejaron de venir? O están en centros De rehabilitación O limpiaron sus cuartos Y descubrieron Que hay un mundo afuera Eh Pues sí Los encontraron Ahí ya Momificados En sus cuartos ¿No? ¿Puede? ¿Qué es esto? Híjole ¿Es un monstruo O es un Ah Es una flor Este El consejo Que me dio De aquel stream No funcionó muy bien Ya a mi hermano Lo regresaron Al anexo No prefiría estar jugando Breath of the Wild Ya Te jugué Breath of the Wild Ya le va a hacer caso A Fe del Lobo Y va a ser la Mega reseña Aquí No Cuando haga Él la del Dieno Evangelion Con todo gusto Ay no Este Ya vio que García Luna Ya lo declararon culpable Si ya supe A ver si ya El señor Del palacio Ya Se Olvida de ese señor Del García Luna Y ya se pone a chambear ¿No? Pero lo más probable Es que no lo haga Va a encontrar Otra cortina de humo Con la cual Entretenerse El wey Le mando saludos A mi novia Ángela Ruiz El 18 Fue nuestro aniversario Felicidades Ángela Ruiz Felicidades A Tembo Y Kali Y Ángela Ruiz Por su aniversario Este Felicidades A los dos Y saludos Suponiendo Que le pagaran El triple De lo que pagó Martín Vázquez Entonces le recea Su dinero A él Y jugaría Los juegos Que yo le dijera Mejor Mejor no No me metas En problemas No le debería Nada porque Tú estás pagando Más Así que Se cancela Lo de él No Mejor no me metan En problemas Cua 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 Don Canguru Si muy Birch Dígame Que ya tengo Si tengo el doble De la que tú tenías Cuando yo tenía La que tú tienes Y Sabiendo que cuando tú tengas La que yo tengo Entre los dos Sumaremos Sesenta y tres No sé Hurra que menos Me doy Este Cuánto Para cargarse el Fufocho Si le compro un sombrero Lo usarías Yo creo que sí Le teme al éxito Ok Si la reputación De vendido Ya la tiene Club Vendido Al rato voy a salir Con Ay Viene el IFA Y está bien padre Me tarde Diez minutos Señor Y bien barato Miren Ay Tiene España De Chapolin Colorado Ya se está echando El Pikmin 2 ¿Cuántos juegos le faltan Para que juegue El de los Backerros? Uy no sé Si le pago el cuádruple De lo que ha pagado Martín Vázquez Si me enseña una chichina Le conviene Hablarle al Fede El Arturoverso Con Mega Reseña X Incluida Esta A tiro De piedra Me imagino Algo Así como una aventura Multiversal En búsqueda De las Mega Reseñas X Con Fede Como invitado Este club Karub Tawa Pues ¿Quién fue la pedrada? Se da Me voy Mejor yo le doy Este Usted solo irá a la IFA Por el peluche El Snoopy Aviador ¿A poco hoy lo venden? El peluche Aviador El Snoopy Aviador Ah si fuera nomás Para eso Pues sí Sí, sí voy ¿Verdad? Sí, sí voy Como no Si le pago Lo que ellos te dijeron Y se lo multiplico Por cuatro Me dice Dónde dejó El pinches míos Ahí anda El pinches míos Ahí anda Ahí andaba ahorita Andaba ahorita Claro, claro Andaba ahoritito Andaba Se acaba de ir Justo se acaba de ir No le llegan los bits Ni el superchat Don Arturo Ah caray Como que no llegan Este Ahí luego el Glimbebe Le dono mis tenguitos Pa' que el techi le deposite Si es que Se logra Gracias Glimbebe El club mafias de poder ¿Quién es Fede? Es Fede Lobo Era uno del grupito Del Wherever Tomorrow Pero ya ven que se 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 divorciaron todos Bueno Se separaron Y Fede Lobo Hizo sus canales Y le va muy bien Muy 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 bien Tiene un canal De videojuegos Que es Fede Lobo Y tiene uno Que es de películas Que es Fede Wolf Si le compro Un mameluco De Snoopy Me dio el favor De ponerlo en el stream No Me lo pongo En mi cama Así Con mis orejas Este Se le dan Unos 12 mil baros Para que vaya Lifehag al área Quiero hacer una review Hablando de lo bonito Que es 12 mil A ver El camión Etn Cuesta Como mil pesos Si de y vuelta Entonces ahí son Dos mil Quedrían diez mil Cuanto me costaría Ir al Trinchaifa Desde la central Camionera Otros mil pesos Si nueve mil pesos Pues mira Como que si costea Si costearía ¿A qué se quería Adicar cuando era joven O qué le gustaría Estarse a dedicar En este momento A ver Rudi Bertos Mandó un super chat Pero no le llegó Y si me lo cobraron Changos monos Y gorilas Fue estafado Ay no sé Rudi Bertos La verdad Ahí si no sé No sé por qué No sé No sé por qué No habrá llegado Yo no lo hice Disculpame Pero si no Ahí si fue algo Fuera de mi control Acepté una entrevista Con el escorpión Hambreado Yo creo que sí Ay no me acuerdo Que me estaba Que me Que iba a decir Que se me Fue el cassette Ah ya Que me iba a dedicar Yo cuando era niño Quería ser electricista Porque me encantaba Así íbamos Por las calles Íbamos por las calles De la ciudad Y me la pasaba Viendo los pinches P*** Ay Gals Panic Chirumiro Se suscribió Don Ganguro Este juego Está zeta zeta Pero vengo a renovar Mi sub Como cada mes Gracias Chirumiro Le pago sus 12 mil Por venir a mi fiesta Compeños Sentarse en una mesa Tragar como cerdo Y ponerse a pedo Estaría chido Este Ah bueno Me encantaba ver los pinches Postes Y sus cables Y hacía planas Y planas de postes Así Me ponía a hacer postesitos Y con cablecitos Y quería ser electricista Por eso Porque me encantan Los postes El don Vendiéndose El mejor postor Aunque sea para Hablar bien de la 4T Ahora sí le queda Dono Fue en un cabaret Donde te encontré Vendiéndose Este Usted Me la pone Como poste Ay que bonito Bueno ¿Qué más? Uy Esto entonces De niño Le gustaba El palo largo Gordo Y grueso Sí Con cables Colgando Soplas Bebé 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 Cue 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 Bebé 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 Ay wey ¿Qué hace esto? Pues no sé Pero mira Tiene cara de malo Y vamos A darle el chingo A caerle al wey Che culero Deja mis Pigminmin Ándele Eso le pasa Por culero Este Dormamotas Ya no Para que me haga Un tono De llamada Ay no se ha muerto Muérete Ya Ay se los está comiendo ¿Por qué no le dan Al wey? ¿Por qué no se lo acaban? Ay Ay ahora sí Ándele wey Es que estaba en el hoyo Supongo Ah se si A mí me gustó Ver las torres De transmisión De electricidad Cuando iba por la carretera No A mí me amaba Ver los postes Este Con sus cables Y cuando salimos De carretera Más Más me gustaba Porque Los postes Del DF Son como que Diferentes A los de provincia Y pues Pues entonces En carretera Yo era feliz Ahí viendo Los trinches Postes Era mi Gameboy Con Chudo ¿Qué opina La cuerda De Microsoft Y Nintendo? Pues es Un trinche Empatado De Microsoft Para que le dejen Comprar Activision Porque pues Me están diciendo Que Me están acusando De monopolio Que no quieren Acceder No le quieren dar Permiso De que realice La compra Por monopolio Y entonces Pues dice Ay ¿Qué hacemos? No Pues dile A Nintendo Que les dejamos El Call of Duty Este Por 10 años Pero Pues al final De cuentas ¿Cuántas Call of Duty Han salido En consolas De Nintendo? Creo que ninguno No ha salido Ninguno En años Este Querían dar Todo el rato Colgado Del poste Que boomer Se ve diciendo De fea A la De un Posimia Este Quería ser Electricista Para darse Sus tocas Que fíjate Que ahorita Ser electricista De hacer Un 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 Trabajo Muy bien Pagado Con ese trato De Microsoft Y Nintendo Podrían regresar Juegos de la época De Rareware Y de los Cod Solo hasta la Wii Ahí el Comunicado Nomás dice Call of Duty No dice Nada Ni de Los de Rare Ni de los de Kalo Ni nada Rey de los dulces Ay que rico Se ve eso En DDS Wii Y Wii U Si salieron Call of Duty Ay bueno Pero en el Switch ¿Cuántos han salido? En el Switch ¿Cuántos salieron? Que yo sepa Ninguno Y ahorita El Switch Ahorita ya Como que Ya están Como que Ya arcaico Le gustan Las postes Exóticos Le gustan Más Los pintados De negro Y pensaba Que eran Afrodescendientes Si Cawitl Como no A ver Que más Falta Por aquí Ya no hay nada Híjole A ver Ay Me viene Al viento Ándale Este Rare No Volverá A trabajar Con Nintendo Hasta que No se muera Shigeru Miyamoto Ya que se muera Ese Chespirito Japonés ¿Por qué? Ay Rare Siguió Trabajando Con Nintendo Incluso Después De la Compra De Microsoft O sea A lo mejor Ya no hay La compra De El último juego De consola De sobremesa De Rare Para Nintendo Fue el Star Fox Adventures ¿No? Para el Gamecube Y ya no volvió a salir Ningún juego De sobremesa O sea De los De escritorio Después De ese Pero En el Gameboy Advance Y en el Nintendo DS Salieron juegos De Rare En el Gameboy Advance Salieron los Los ports De Donkey Kong Country Los tres Los hizo Rare También hizo uno Que Ay Es Mr. Pants Que era un Como Tetris Y después Este ¿Qué más sacó? El Viva Piñata Para Para DS El último juego Que yo supe Que salió De Rare Para Consola de Nintendo Fue el Diddy Kong Quest No Diddy Kong Racing Ese fue el último Ya después de eso Pues ya no volvieron a salir Bueno O sea Si ya salió El GoldenEye Y salió El Gamancho Pero esos Bueno Esos no cuentan Digamos Esos no cuentan Esos ya son juegos Viejos Yo sigo siendo Bueno Me creí que sí Digan lo que digan Ah Pues no sé No sabía decirte Dicen que el juego Ese de piratas Que Que ha sido Que ahí le pegó El gordo Con el Este Rare O sea Con eso tiene Para vivir Rare Todo el resto De su vida Este Que le ha ido muy bien Con el juego ese De los piratas Eh La verdad no Este No No lo he visto No lo he jugado No me interesa Del equipo original De Rare El único que queda Es Robin Vinland Que es un músico Que es el que hizo La música De Killer Instinct Me parece Es el único Que Es el único Que queda De ahí más No queda nadie Ah Esa es nueva Sí Cagüetl Cómo no Lo que tú digas Cagüetl Ando cenando Mollitos Mucos Qué rico Qué rico Sí 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 abuelo Ven vamos por tu pastilla Si le dan dos mil varos Hace stream De Pikmin 3 ¿Y cuándo quieres Que los haga Martín Vázquez? ¿Cuándo quieres Mira Mira va a empezar Pikmin 3 Tendría que comprarlo En Amazon O sea dos mil varos Serían Mil ochocientos En el Pikmin 3 Entonces no No costea Para Martín Vázquez Ya desde ahí Ya no costeo Este O sea El Pikmin 3 ¿Cuánto está en Amazon? Ahorita A ver Déjame ver Déjame ver cuánto está Y mira que el Pikmin 3 Lo tuve Pero lo vendí Este Espérame Déjame ver cuánto cuesta El Pikmin 3 A ver Pikmin 3 El Pikmin 3 Bueno Vale Mil doscientos Noventa y nueve Pero bueno O sea De esos dos mil Tendría que quitar El Pikmin 3 Entonces pues Pues así como que No costea La verdad No costea mucho No mames Ya mejor De el culo Por dinero Club Martín Vázquez Guau Deja que acabe El Wind Waker Por lo menos ¿Por qué vende Todos sus juegos Y no mejor Sus besos? Es que ese Lo había comprado Para venderlo Ese sí Lo había comprado Para venderlo Ah y aquí Está tras dos bichos Mira Mira estos bichos Este club Vendido Le pago Lo que le falta De la casa Pero me da El canal Me da La contraseña Del canal De Youtube Y yo Bueno Bueno Martín Vázquez Este Léame Ya te leí Martín Vázquez Pues No No costea No sé Güey Juéguelo Un Wii U Cómplelo En Marketplace No pasa De 500 bar De segunda mano Es que ya no le quiero Meter tanta galleta Al Wii U Porque Pues no tiene Ya Soporte técnico Y si se echa a perder Se echa a perder Ese es El problema O sea Estos pues No tengo Alternativa Ven Dame su cuerpo Se lo compro Como nuevo Aunque estoy bien usado Y defecto Soy feo Usado Defecto Soy feo A ver Que falta Pues bien Todavía no se ha apagado El radar Así que debe haber algo No me me lo meta El tema De Club Ni entiendo Se puede poner Como música En las historias De Instagram Pues es que Lo puedes poner En Spotify Está en todos lados El cinche tema Está en Apple Music En todas esas madres Google Music En iTunes En no sé qué más Ahí está Finchido Es más dile Alexa Ponme Ponme el tema Oficial de Club Ni entiendo Y va a salir Este Espero no le moleste Lo escribí en el concurso Nacional de la flor Más bella de elegido Yo digo que si Gana Don Sabroso Ay que rico Ay mira Me faltaba Esta madre Este Y sigan algo De lo que escucho En Spotify Centavos De centavos O sea Así .00005 Centavos ¿No? O sea Nada No mames Me activó Mi Alexa En serio Alexa Pon tus Pugidos Nos cacharon Ay mira Tiene un Bowser Ay que bonito Que hice La llama Del mañana Esto Y cuando sube El tema En Flag 24 bits En Tidal Okobus Es que Fíjate que El mono Que me hizo Ya Pues el Archivo Final Me lo exportó En AIFF A-I-F-F Y resulta Que Lo tengo En altavoz Este activo Mi Alexa Este El 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 Servicio Que usé Para subir La canción No te Acepta AIFF Te Acepta WAP Y te Acepta MP3 Pero Obviamente MP3 No Funciona No es Muy buena Idea Entonces Lo convertí A WAP Y ya De ahí Lo subí Se supone Que si Tu conviertes De AIFF A WAP No pierde Fidelidad Se supone Nadie Usó Ese Formato Este Wey Así Lo Uso Este Y Pues Bueno Mi Alexa Puso una rola De Grupo Marrano Y está Vinculada A la Bocina No les creo Nada Chizar Wenderos Hablando En serio Si le doy unos 50.000 Varios Me da la mitad De su canal Y así Puedo ser No Martín Bosque No No Martín Bosque No Que falta Por cierto Subalo A Van Camp Perfecto Ay mira Aquí todavía Hay más Mugre Le hago clips De reseñas O De streams Lo sube A su canal O le Le Funce El chiquito No Si Yo creo que Si Que le Pasó Al señor Grande De las Reseñas Acaso Arquitecto Hizo De las Suyas Y La Prendían Llamas No La Doña Cambió De La Ubicación De Los Muebles Así Que Se Quede Para que Me pongo A mover Muebles Nomás Por Unas Pinchas Fotos También Que Guapoto Se ve Cuando No Andra Pado Ya Los Servicios Con el Puro Web Convierten Su Formato Más Alto Tidal Tiene Demandas Por Alterar Los Archivos Y No Ser Veraderos Flack Viejo Sonzo A ver Pídale A Google Que busque algo Y vemos Si funciona Alexa Este Y si le doy Veinte mil Pesos Me deja De Cochármelo Me da Su Herencia Me da Su Dignidad De todo lo que Posea Atentamente Martín Vázquez Me acuerdo Que no una vez En el Trabajo Oye ¿Cuánto Cobrarías Por una Puñeta? Este También Como pasarlo Ay Güey También Como pasarlo Flack Sigue siendo Un formato Sin pérdida Y con Mayor Compatibilidad Que Web Pero Usted Está Re Menso Este No Pero no Está Web Está Knife El Original Que me Pasaron Es Knife ¿Por qué Ese Formato? No Sé No Sé Por qué Pues El Güey No Sé Qué Consola Usaba Un Pro Tools O Yo Qué Sé Este Esa Estoy Ya La Había Contado Ok Eso La Puñeta La Conto Como Diez Veces Ok Ya No Lo Voy Contar Ay ¿Tú Qué Es Ahí Güey Este Quiere que paguen por hacer la verdad No Uy Mamá Uy No Se ven a quemar Güey Este Flak Es el mejor Formato Güey Bueno Pues Este mono Me lo Pasó En Y la Verdad Me da Pena Oye Te Acuerdas De De Esa Canción Que Me Que Me Produjiste La Puedes Pasar En Formato Flak Si Le Dono La Dona Haría Reseña Fallout Cuá 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 Ahí No Falta Nada ¿Verdad? ¿Verdad a cumplir Los propósitos que tenía para este año? No No tenía ningún propósito Con que no me enferme más Me conformo Por eso El live lo pasa a Flak Y ya Usted lo convierte Usted lo convierte a Flak No le digo Está remenso Bueno Pero Ahorita ¿Para qué lo necesito Convertir a Flak? Para empezar Ahorita ¿Qué necesidad tengo De convertirlo en Flak? Este Mi propósito Fue conseguir trabajo Y ya soy Esclavo más Del sistema Capitalista Muy bien Si anda Con cabillo largo Quiere decir Que está Trabajando En una nueva reseña No Ya no O sea Bueno Fue para las reseñas Es que Tuve que sacar fotos Pero ahorita ya no Ahorita ya Uy wey Aquí ¿Aquí qué hay papu? Rebe 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 Aquí seguramente Hay un jefe Segurito Hay un jefe Hay un zapito Este Dónenos su cuerpo Para poner un éxtasis Y viva a través de la computadora Con un procesador Con un 8086 Cuánto por stream De WarioWare Inc De GBA Ay pues no sé 2D 2D Martín Vasquez 2D Buenas noches Buenas noches Don Guapo ¿Cómo sigue de la gripa? Pues ahí más o menos Cuácuácuá Cuácuácuá Oiga Don ¿Para cuándo el próximo episodio del podcast sin nombre? No sé El podcast más corto De la historia del mundo Don Potrillo ¿Qué opinas de que Francisco Colmenero aún siga doblando? Como Pepito Grillo En la película del Gato Bombotas Por cierto ¿No ha checado las canciones originales de Mary Poppins? No Qué bueno que sigas chambeando el señor Me da mucho gusto Este Yamiticus Don Arturo Buenas noches ¿Cómo está? Tengo ¿Cuánto tengo que donar para que quite esta chifladora y mejor juegue un juego de verdad? Algo así como el Symphony of the Nightmare O el Street Fighter No sé Tiene Mario Cardocho Pa Wii Y a Grinomi Nos echamos Sí, sí lo tengo Sí lo tengo A ver Pues ya vamos a enfrentar a lo que sea que esté aquí Porque seguro hay algo Que no sé Pero algo hay Ay mamá Me asustó Me asustó Me asustó Tiene que continuar Sí, sí me asustó Esta chifladera Ay, me lo está matando a todos Bueno, zilatinas ¿Verdad? Es que ¿Dónde está la cinchibrujula esta? Sí, sí me asustó ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Me lo está matando Se tiene que pegar en la bolota Sí, ya sé, pero pues es que no se agacha El güey No le llegan No le llegan No le llega al güey ¡Ay, güey! Ahora está muy cerca Ahora está muy cerca ¡Ay, me los mato! ¡Ay! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ay, pues es que... ¡Atínala, wey! ¡Atínala! Este, nada mames donde si funciona su voz, luego subo al grupo de achichincles el resultado ¡Alexa! Pon... ¿Cuál de otra? Este... Pon... ¡Alexa, ponla del ansioso! Ah, mira, desde aquí sí le... Con este ángulo sí le doy... por lo menos... ¡Au! 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 Uy, ya mató a otro Este, Don, ¿ya vio que el DinoCup Va a sacar su reseña anual? Ah, no Un MarioWare estaría chido para un stream borracho Alguien que sea buen Ahorita no me pase el Discord para acosar al Don Ah, Lili, wey, ¿no que no? Este, ya mero lo mata Y me mató casi todos Mira nomás Ay, el dulce sabor de la victoria El cuerpo de este insecto gigante se ha convertido en polvo Hay una llave del Mario, mira Este, alguna vez se ha encontrado con una araña Patona con la que está apilando de los pigmen No, creo que no Alexa, cuéntame un chiste A ver, digo Alexa No, 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 tampoco Para mí es un alivio saber que no tengo que almacenar un insecto tan enorme Anunciando muestras del suelo Anomalía detectada ¿Qué es esto? Trasto brillante ¿Cuánto le costó para que el corduro artificial Y Carlos Javier Castro participara en la Batman reseña? Nada Lo hicieron de favor Nada, pues si Si me habían dicho Ay, pero te cobro tanto Pues no Gracias Pero, pues no No está la situación con Panda Mejor reescribí al guión Nada es gratis Pago con el cuerpo Don Canguru La máquina tiene que tener la voz Jotolona del malo Ay, Martín Alexa Pon un recordador De tomarme mis pastillas De las 4 de la mañana A las 4 de la mañana Mira, es una llavecita del Mario La llave La llave María La llave Alexa busca La mega reseña X Y ahí comienza El arrobeso Cuando en los resultados Usted se encuentra Con la mega reseña X Hecha por un Arturo De larga cabellera Y delgada figura Y en ese momento Alerta Mis mensajes indican Que el nombre de cambio Dimensional En el lugar En un lugar remoto Estoy recibiendo un mensaje De una dimensión remota De visualización De un mensaje Help me Obi-Wan Kenobi Este Ahora puedes acceder Al modo de desafío Desde la pantalla del título A mí me vale madre Ah, no A mí me parece Un Dalí Matías Espero que el mensaje Haya llegado A su estiratario Es la llave Nosa Del Mario Si hiciera otra Videoreseña Invitaría A la actriz De doblaje Gabriela Gris No sé qué Recuerda que lo siguen En Twitter No, porque No la No la ha tratado Nunca Y ella nunca Me ha tratado A mí Entonces Pues no Sería incómodo Este Alexa Chepelón Este No La llave del Mario Versus Donkey Kong De Game Boy Ah, se muestra Aparentemente Te inútil Le llamé la llave Y le hago clips De reseñas Si a Steam Lo sube el canal O se frunce Pues yo creo que sí Es Así que Aguir A ver Falta algo Si Falta algo Algo por allá La chinga La chinga ¿Por qué está Pitando tú? ¿Va a haber Alguna peli De superiores De las que saldrán ¿Alguna le llama La atención? En el cine Ninguna Si sale en Disney Pues yo creo que La de Ant-Man Esa es la llave Nuda Es que más Los saquelas Llevas del Digmin Va a que ser El medidor De la esquina Inferior derecha Se sube que Es un radar Para detectar Tesoros O sea Aquí Aquí está detectando Algo Pero Estos Pigmin Blancos No No hacen nada Oigan Panic Oh fuck No mames Don Alexa Le pedí que calcular El tamaño De su pidi Y tener toda la luz De la colonia Pues que Estos pitando Pues Este Lo quiero Fornicar Sub Ay Jordi129 Se suscribió Gracias Jordi129 Está arribita Del escalón Pues no veo nada A ver pues No veo nada O le tengo que echar Los blancos Ay Toma Los blancos Si es que Sobrevivió Alguno ¿Verdad? Para cuando una pijama Con todos sus chingles Todos saben Que el don Es pelón Desde el don pensar Bebe 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 Creo que se están Descentrando algo Este Arriba Pregunta Pikmin Es como el juego De chibi robo O sea Como el género De busca cositas Si Yo lo siento Más como Como Lemmings Pero Ese chibi robo No lo conozco Honestamente Yo lo sentiría Más como Lemmings A su arduito No le llama la atención La película de Antman No Bueno No ha dicho nada Cuando se rapa Nueva Para sobrar La pelona Ay Al spank Siéntate Y te cuento A poco 456 Se suscribió Diamante Real Pues ya Vámonos Pues Ya nomás Salimos Y nos vamos Nos vamos A la Verge Este chibi robo Creo que Debutó En el Gamecube Podemos Considerar Pikmin Un RTS Quizás Este Dejaría Reto Ignorirse Pijamada A casa De algún Amiguito Dejaría Que hiciera Una pijamada En su Casa Ay No sé Ir a una Casa De alguien Más Sí Pero Pijamada No sé Este Se parece Más Al Overlord Un Juego Donde Por ahí Del 2008 Más divertido Y más Gracioso Se lo Recomiendo Pues Sobres Donde Voy a dar Un rato El maratón Adiós Ay Cueva Finalizada Tan 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 Y se Murió 25 Este Puedo Me ir a su Casa Hace Una Pijamada No Cuántos Streams De Fufusieta Le quedan Ya Quiero Sábados Con Salta Ocarina Ay No sé Pues El sábado No hubo Porque estaba Malo A recuperar El 30% De la deuda Uh Pues bueno Pues vámonos Ya Se sube Que ya Guardo Hoy No Mejor Mejor Me aseguro De que Guardo Verdad Este Págame A su Señora Y a su Niño Les gusta La banda BTS O Alguna Otra Banda Del pop Coreano No Creo que Este género Esa Poco Mejor Que El trash Regatón De Bad Bunny No Lo sé A mí Nos tiene Como que Medio Sin cuidado La verdad ¿Por qué no se Suben Güeyes Ándale Este Bad Bunny Va a sacar Una collab Con gorilas Qua 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 Por 100 pesos Se queda Otra Media Ahora No 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 Ya No Olvide Tomarse Su Para De Tamol Menú Ir Anochecer Bueno Mejor Lo dejo Así Este Lo dejo Lo dejo Lo dejo Lo dejo Gracias por ver el video.